Che, para esto no lo uso más, loco. Me caigo a pedazos esto. Vamos a buscar otro. Otro. La roquita, la roja a la cabeza. Oh. Ahora te lo he hecho un gaso. Te lo he hecho un gaso. Ata. Ahí. Ahí. Full, full distracción. Full distracción. En la linterna. Ricky. Podés poner a Revy. Revy. Retón. ¿Cómo se llama? A secreto. Secreto, Vita, secreto Hay ruina, eh Dale, Tizzy, dale, loco Oh, un arponero no avanza El Tizzy está pecado ¿En serio? Tiene inmortal, eh Arponero, no es rigging No, no avanza ¿Qué tiene? ¿Ruina? Sí, sí, sí Dale encontrar inmortal, por lo menos Oh, cago Ayuda Ayuda Como vuela Me la puso Pero Para, para, tranqui No, allá, 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 allá Ah, para, hay lleno Ah, lo huevo Ayuda 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 Sobo, sobo Oh, me vio Ah, ni hubo un gen nos reparamos ¿Está bien? Hubo este chapucero, peda fuerte ¿A dónde va, capo? Estoy acá, eh Uh, ese chapucero No es Ricky Espera, hay que repajar Dale, loco El chungo Olvidate, eh No existe el chungo Bueno, a reparar, eh De Sony La modela Ponero, pa La perda de la izquierda Cuando vos tocas el gerador Tres segundos Oh, y esta Queda en amarillo Y cuando te metes a una taquilla Ese sonido que hace Es, es como que Le raste de un skill check O sea, le manda esa notificación De killer Es para distraer al asesino Así Así como me vino ¿Se ve mi colita? ¿Se ve mi colita? ¿Se ve mi colita? El chavo le erra, pero al toque. ¿Dónde está Tizzy? ¿Tizzy? No, no, estamos en el kilo. Uhhh, hamburguesa casera. Uhhh, ¿quién es? No, no, no. Otra vez no, capo. Vamos con esa casera. No. Cubrime, eh. Viene, viene, viene. No, me la p... A ver, que pega. Me caigo en el pedazo. Tranque, tranqui. Tu ultima partida acabo. Todo puede pasar. O no. ¿Qué crees? Mira, mira, mira ¿Qué haces? Vuelve al gancho ¿Qué haces? Ah, capo Oh, cuánto de buff tengo Uy, perdió Le arrojó la piedra De la cara Mira como recarga A las chapas A las chapas Los dos verdes tiene Go, go Go A las chapas A las chapas A las chapas A las chapas No 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 Salto Salí, salí Perri Me posiciono, sos vos Sí ay que perrito mira como mira el árbol me suelto hay quien? como a quien? no lo ves aca colgado abajo del mapa? tenes que vos le estamos dejando la trigera no 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 ah 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 jajajajajaja vamos a ir a del otro lado SI! 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 ya cualquier loopeada lo vamos a quedar del otro lado no te sigue hay un generador bien bien al fondo atrás de ya es? yo lo estoy haciendo me viene igual Nooo, este chabucero... Como esa fe, madre. Va a reparar el que esta al lado de Yago si lloro. Alguien vio. En realidad tengo que reparar todo. Así no se queda en uno. Puedes reparar ese, el que esta al lado de la ventana. Si. Andate, andate un golpe. O tirate. Tirate por pelas. Te tienes que tirar por pelas. Le quedo el trigene. Si, si, me voy para el otro lado. Vamos a dar la pregunta. ¿Qué hay en la. ¿Es difícil? ¿Sensuese? Si, tu me pate al cuando. ¿Qué pasa. ¿Vale? Es que el lado de allá estaba de 70 por ahí, eh. ¡Llejos! ¡Llejos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lejos! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Hajajajajaja! ¡Ah, le escapo! Listo. Bueno, y ahora las puertas. Estoy abriendo... ¡Pah! ¡Mognaid! ¿Todo bien? La que está al lado del bondi, ya está, estoy abriendo. No, 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 me caigo, me caigo. Viene de la punta esto bien. Oh, está re lejos. Ya está esa porra. No, no hay pared. Caete. Es la otra. Oh, caeré yo. Quedó. Como te decía vos, un enojado. Oh, mamá. Ojo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos, caeré. Vamos, vamos, vamos. Eh, curáme yo. Viene, viene. Correte. Hoy hemos night. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Y en realidad si le sigas antes del palé, cuando rompe el palé ya ves que de hecho es bueno dárselo antes, o sea después digo Jaja este me lo crucio de vuelta Jajajajaja ¿Qué tenia para... ¿Qué? ¿Vas a ir a los armoneros? Bienvenido, Wendy. ¿No cargaba muy rápido oye?